Muy buenas tardes, pues las autoridades en los últimos minutos realizaron aquí en el comercio de Barranca Bermeja el lanzamiento de un plan de seguridad entre los comerciantes. Las autoridades y los ciudadanos se unieron para combatir la delincuencia. Se implementó con el comercio la utilización de unas alarmas que nos llega directamente al reporte a la central de la Policía Nacional para que la atención del caso sea con prontitud, con más rapidez y que no sea necesario esperar una llamada de un ciudadano al 1, 2, 3, los requerimientos y cómo se fortalece la atención de la Policía Nacional con la implementación de microcuadrantes como se realizó aquí en el sector de comercio donde tenemos un gran dispositivo de reacción financiera y comercial que está enfocada y focalizada para este sector. Se trata de un sistema de alarmas que fue instalado en también los bancos que se encuentran en ese sector de la ciudad. Este sistema de alarmas será activado por los ciudadanos, por los dueños también de los establecimientos y también por los funcionarios de los bancos cuando se presente algún hecho delictivo. En cuestión de minutos la policía llegará hasta el sitio y para apoyar precisamente la situación se disponen en esta zona de Barranca Bermeja alrededor de 12 microcuadrantes. En este sector de comercio, sector financiero, tenemos un dispositivo de 12 motocicletas las cuales atienden los requerimientos en las entidades financieras y entidades comerciales. La recomendación principal que le hacemos a la comunidad en general es que utilice el servicio de la Policía Nacional en temas de acompañamiento porque todavía tenemos personas que se niegan a utilizar este servicio y sencillamente pueden ser objeto de hurto que se puede presentar. El oficial agregó que espera que este tipo de acciones, este tipo de trabajo mancomunado entre las autoridades y los ciudadanos se pueda aplicar en otros sectores de Barranca Bermeja también para evitar los robos de manera continua. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Soy Zula Ayucros, continúen ustedes con Marta desde el estudio. Gracias.